Estamos listos para arrancar la fecha 7 en el estadio universitario, ahí está Roberto Medina observando el que poco a poco va levantando y levantando bastante bien Tigres Femenil en este clausura 2020. Y también Eva Espejo, ahí está con la elegancia, ¡que comienza la fiesta! Arranca la fecha 7 en la Liga MX Femenil, Tigres recibe a las Tuzas del Pachuca desde el Volcán Universitario, la casa del más campeón de la Liga MX Femenil, de inmediato la primera que busca hacia el frente a toda velocidad, iba Ana Paola López, pero se cruza muy bien la saga de Tigres y mandan a saque de manos. Estamos hoy con algunos cambios, el equipo dirigido por Roberto Medina, que ya estaremos desglosando poco a poco acá en el palco con el análisis de Gaby Batocletti. ¿Cómo estás Gaby? Buenas noches. ¿Cómo estás Diego? Buenas noches, buenas noches Mitch y buenas noches a todos los aficionados que nos acompañan en esta noche. Un buen partido, posición 3 contra posición 5 y como siempre el inmueble sigue recibiendo gente. Centro a segundo palo que pasa y no puede rematarlo Lisbeth Ángeles, se irá para saque de manos para las locales y aprovechamos para ir a la cancha. Ahí muy cerca de las bancas está Michelle Saide. Buenas noches Michelle. Hola querido Diego, Gaby Batocletti, muy buenas noches amigos de TUDN que nos sintonizan en México y en Estados Unidos. La verdad es que pinta para ser una noche muy interesante en cuanto a fútbol se refiere. Te platico que mientras que Roberto Medina reincorpora cuatro jugadoras importantísimas atendiendo compromisos de selección, el equipo de Pachuca cuenta con una baja notable, ella es Karen Díaz en la zona defensiva. Era titular en los planes de Avespejo y por una fractura estará fuera. Una lástima, mandamos las mejores vibras para Karen Díaz que haya pronta recuperación. Aparece Villarreal tocando con Stephanie Mayor, presentándose con Tigres acá en su casa y ya tenemos oportunidad para charlar con Gaby Batocletti, con Michelle Saide y con todos ustedes de los refuerzos que llegan para esta temporada. Participe con nosotros con el hashtag Lunes de Estrellas para que podamos compartir los puntos de vista de este fútbol femenil que poco a poco y de verdad que cada noche y en cada transmisión no nos cansamos de decirlo, cómo ha ido creciendo nuestro fútbol femenil. Hay cambios y hoy tengo que decirlo Gaby, extraño a Nancy Antonio en el terreno de juego. Claro, fíjate, una de las jugadoras que desde que inició la liga era titular indiscutible en los esquemas de los tres técnicos que ha tenido esta escuadra de Tigres femenil. Centro peligroso, parecía que llegaba el remate después de que apareció Nayeli Rangel, después un intento de chilena que llega sin problemas para la arquera Alejandría Godine. Pero como lo comentábamos anteriormente, obviamente las incorporaciones que hace Tigres para este torneo de Stephanie Mayor y Bianca Sierra son seleccionadas, han tenido un paso importante por Europa y preveníamos que esto podía suceder porque obviamente no son jugadoras para venir a la banca de un equipo de la liga mexicana, eso en el concepto que tiene el técnico Roberto Medina. Entonces, bueno, vamos a ver si los cambios funcionan, creo que la semana pasada jugaron un gran partido sin tener a las seleccionadas aún y ahora con las seleccionadas ya en la cancha, esto se tendría que reflejar también, ¿no? Sí, Tigres viene de golear a las centellas allá en Aguascalientes y Pachuca dividió puntos con Pumas. Me parece lo que fue un mal resultado de local para las de Eva Espejo, que hoy está en el banquillo, que por ahí también tenemos la información, Gaby, que está muy cerca de ella, Jaime Correa, el buen Batata Correa, lo recordamos en el medio campo del Pachuca, en el principio de los 2000, incluso de la selección mexicana, en aquella Copa América de Venezuela 2007 dirigida por Hugo Sánchez, pues bueno, hoy es parte también del cuerpo técnico ya de las Tuzas, Gaby. Así es, a partir de este torneo o al menos hasta esta jornada, las seis jornadas, ha estado en la banca de Eva Espejo. Así llegan los equipos, tercera posición para Tigres, sexta para las Tuzas, 13 puntos para las Felinas, 10 para Pachuca, 10 goles a favor ambas escuadras, la gran diferencia es la defensa. Impresionante lo de Tigres, solo dos goles en contra para ser la mejor saga de toda la campaña. En medio campo toca la pelota el equipo de las Tuzas, apoyándose atrás con Mónica Alvarado, se estaba equivocando en el control, pero alcanzó a salir muy bien con Carla Nieto. Después la salida de Sumico Gutiérrez, que va hacia el frente, buscaba, ahí a toda velocidad peleando el balón, no puede ganarlo al final de cuentas Fátima Arellano y será un balón a favor de Tigres y ahí lo toma precisamente Bianca Sierra. Una de las nuevas caras, nuevos rostros con el número 5 de Tigres Femenil. Y hoy vemos más tirada la banda, la lateral izquierda, ahí aparece Greta Espinosa, ya no como central por izquierda. Ahora la pareja de Cristina Ferral será Bianca Sierra. Por lo pronto ahí está Ferral, apoyándose con Sierra, en cortito en un volcán universitario que ya lo decía Gaby Batocletti, poco a poco va mejorando su entrada, error en la salida. Ahí en medio campo la tiene Nieto, Carla Nieto hacia el frente con Ángeles, buscando la pelota arriba con Viridiana, la goleadora del torneo anterior. Roba muy bien el esférico, Greta Espinosa toca para Lisbedo Valle y esa es una gran noticia, tener a Lisbedo Valle en la cancha. Cinco minutos arrancando este partido, estamos cero por cero Tigres y Pachuca. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El bombeo para la victoria de Tigres frente a Pachuca es de menos 167. Si apuestas tus 400, cobrarías 640. Caliente.mx, más acción, más diversión. Si nos imaginamos como una publicación en Facebook, Gaby, que está regresando Lisbedo Valle, yo le pongo me encanta y hoy está de regreso Valle. La gente está muy contenta, yo creo que tanto Zul y Mercado como Lisbedo Valle son de las más queridas de la gente y yo creo que era más también la expectativa de ver a las nuevas jugadoras. Mira esta jugada peligrosa, parece el equipo del Pachuca, intentaba Fátima Arellano, pero muy bien se cruza Natalia Villarreal. Te digo que la expectativa era grande, no solo porque volvieran ya Zul y Mercado y Jackio Valle, sino también por ver a Sierra y Mayor que han tenido una gran trayectoria, ambas vienen del fútbol europeo, en el caso de Sierra estuvo tres años en el fútbol europeo y antes de venir para acá fue campeón en la Liga de Islandia por partida doble. La verdad es que tienen muchísimo, muchísimo trayecto, tienen muchísimo bagaje y ojalá que desde este partido se empiece a notar por qué las trajeron y qué complicado, y lo decíamos desde la jornada uno, Diego, Mitch, qué complicado y qué bonita chamba tiene Medina al tener un plantel tan completo y tan competitivo como el que hoy en día y como el que yo siento desde el torneo uno ha tenido Tigres Femenil en sus filas. Sí, correcto, ya iremos en unos instantes con Michelle que nos platique cuáles son las bancas de ambas escuadras y de verdad que la de Tigres seguramente debe ser una de las más fuertes de toda la liga. Ahí está Ovalle, Lisbedo Ovalle avanza, cruza el medio campo, aguanta metralla, doble barrida, la gana y la tiene Belén Cruz. De espaldas al marco dejando con Nayeli Rangel, manda la pelota larga, puede ser el primero, viene el derechazo que va por encima. Muy bien apareció Stephanie Mayor, gran pase, gran asistencia y la visión de Nayeli Rangel y ahí está la nueva delantera, la nueva atacante de Tigres Femenil, Michelle Saide. A mí me encanta lo que va a suceder con Roberto Maínez y su plantel, ¿no? Cómo se van a ir alineando jornada tras jornada, qué propuesta van a hacer, qué tanto van a jugar por las bandas, qué tanto van a jugar con velocidad y sobre todo hoy pasa algo interesante, puedes capitalizar porque Pachuca es un equipo que tiene mucho gol. En la apertura 2019 lo tuvo Viriliana Salazar con 17 goles y hoy Viriliana no ha logrado ni el 50% de los goles de la temporada anterior, cosa que puede capitalizar Tigres. Y ahí está, cuidado en las salidas, estaba complicando un poquito Ferral, pero alcanza a tocar muy bien con Ofelia Solís, la que ya mencionábamos Viriliana Salazar que con 17 goles fue la goleadora del torneo anterior, igualando con Desiree Monsiváis de Rayadas. Paul en las salidas sobre Greta Espinosa, me parece bien marcado por parte de la jueza central Lissede García y entonces será pelota parada para Tigres. Igual, Diego, yo creo que no hay que descuidarse, si bien es cierto, como menciona Mitch, solo lleva tres goles en este torneo, Viriliana Salazar tiene 40 goles, cumplió 40 goles en la jornada 5 contra Chivas, me parece que es un número bastante impresionante también, ¿no? Muy buenos números que todavía no le llegan a lo que tiene Cathy Martínez. Ahí está Belén Cruz teniendo el disparo. Y en Buchaca en dos tiempos se queda la capitana Alejandría Godínez con ese balón, pero mostrándonos Tigres, una versión tal vez distinta a la que hemos visto normalmente, Gaby. Las primeras dos llegadas son dos pelotas largas, brincando líneas, aprovechando la velocidad de sus atacantes. Yo creo que este partido podríamos llamarlo, y lo digo entre comillas, un cáliz. Entonces, literalmente hay muchos cambios, porque por ahí nada más vemos nada más a Sierra y a Mayor, pero hubo un movimiento de posiciones, como tú lo mencionabas al principio. Entonces, no es solo el cambio de jugadoras que estábamos impuestos a ver, como Selene Cortés, como Karen Luna, como Nancy Antonio. Mira, el terror en la salida, ya va Pachuca, tiene la primera de la visita, llega a las manos de Ofelia Solís. Estaban equivocándose en la salida, Michelle, y ahí está el reclamo que está haciendo desde la banca Roberto Medina. No, sin duda alguna la molestia a Roberto Medina, y la verdad es que el medio campo es una de las fortalezas que siempre ha tenido el equipo de Tigres Femenil. Lo que proponen Nayeli Rangel, Greta Espinosa, colaborando hoy con Zul y Mercado, y si fallan, Diego, empieza a fallar, por supuesto, la zona baja y se complica muchísimo el panorama. Y ahí está Ferral otra vez ante la presión que hacen al frente Lisbeth Ángeles, Viridiana Salazar, Ana Paola López, y también se suma Fátima Arellano. Son cuatro ofensivas que de verdad son un trabuco, y por eso son, junto con Tigres, una ofensiva de 10 goles en la campaña. No, y aparte, Pachuca ha sido un equipo que también siempre ha estado en los primeros lugares, Diego, y también le está pasando lo que le está pasando a Tigres Femenil, es un equipo que no ha repetido alineación desde la jornada uno. Entonces, es complicado saber cómo van a jugar, y hoy en día los errores de Tigres pudiesen ser por ahí la falta de comunicación, porque insistimos en esto, es el primer partido que juegan algunas jugadoras que ya venían jugando, pero en diferente posición o en un parado diferente, más las chicas que se acaban de incorporar a las filas de Tigres Femenil. Le invitamos a que nos escriba con el hashtag Lunes de Estrellas para poder estar en comunicación y todos juntos vivir esta transmisión a través de la pantalla de 2DN. Sé que en especial en todos los Estados Unidos siguen mucho a sus tigres. Y aparece Pachuca, la jugada de peligro, Paola, apoyándose en medio campo con Nieto. Abren el esférico más hacia la izquierda, se pierde un poquito la sorpresa, todavía intentan el centro, ahí estaba posicionada Lizbeth Ángeles, pero se pierde la sorpresa, todavía Ana Paola saca el centro a las manos de Ofelia Solís. Pero hay una presión al momento de que Tigres sale. Hoy estamos observando a dos poderosos, dos poderosas de esta liga MX Femenil. Ante una sensacional entrada en el estadio universitario que poco a poco va mejorando y tupiéndose en toda la tribuna de enfrente, Michelle Saide. Ya es una tradición vivirlo en 2DN el Lunes de Estrellas y si estás acá en Monterrey, venir al estadio universitario. La última vez que tuvimos una cita en el Lunes de Estrellas fue aquí en el estadio universitario, Diego, y hubo una taquilla de más de 18 mil aficionados. La verdad es que es impresionante la reacción que ha tenido la gente, el acercamiento y sobre todo el cariño que le han tenido a la liga en general. Y hoy también parte de esta liga es ver a dos grandes entrenadores defendiendo sus banquillos, porque Eva Espejo defendiendo la postura de la mujer en el fútbol femenil también es súper valioso. Allá va Tigres apareciendo con Lisbeth Ovalle, va a sacar el centro. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡Se estrena Estefany Mayor! ¡De volea la toma! ¡Vence a la arquera visitante! ¡Aplaude Roberto Medina! ¡Se encomienda al Mayor! ¡Gran centro de Lisbeth Ovalle! ¡Tigres ya está arriba uno por cero! ¡Gol por la salud! Con este gol de Estefany Mayor apoyamos con 20 mastografías a mujeres de escasos recursos gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Se extrañaban los servicios de Lisbeth Ovalle! ¡Fantástico! Pero ¿qué me dicen de la gran definición que nos acaba de demostrar? ¡La nueva nueve de Tigres! ¡Estefany Mayor! ¡Conózcala usted! ¡Ahí está! ¡Haciendo dupla con Katy Martínez! Un gran centro y yo sé, Diego, que tú no vas a ser así tan sangrón para decirlo, pero antes de que empezara la transmisión, Diego dijo, hoy canto un gol de Estefany Mayor. Yo creo que va a cantar a lo mejor alguno más. Sí, de verdad, yo tenía confianza. Es que me puse a hacer un poquito la tarea, observar sus videos cuando estuve en Europa y de verdad que a mí me sorprendió el nivel y hoy la primera que tiene Michelle la manda a guardar. Son 28 años de los cuales la mitad de su vida ha estado practicando el fútbol, jugando muy bien con el balón, conoce perfecto y tiene toda la capacidad del mundo para reaccionar en momentos en donde se permiten los espacios y eso va a ser la clave, ¿no? Que Roberto Medina las ponga en la posición indicada, donde se sienten cómodas y sobre todo que pase este tipo de magia en el campo. Hay otro error en la salida de Tigres. En eso sí están batallando y mucho. Avanza el Pachuca. Ahí está apareciendo Ángeles. No tiene muchas opciones. Tiene que ir hasta la banda con Delfina Santellán. Después se equivoca Diana Monroy. Regala el esférico en medio campo y no aprovecha Pachuca. Tres salidas difíciles que ha tenido Tigres. No sé si le vaya a costar lo que decías, Gaby. Ahora lo vamos contigo porque mira, se equivoca ahí dentro del área. Parece penal, penal, penal. Parecía penal sobre Katy Martínez. ¿Qué dice la jueza? ¿Qué dice la árbitra? Que no hay penal. Y el abuchero del respetable y el reclamo de Katy Martínez dice... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo vi penal, Gaby. ¿Tú cómo la viste? Yo necesitaría ver la repetición porque después nos comen en carne viva en Twitter. Para mí era... A la primera, Gaby, arriélgate. Para mí sí era penal. Porque la empuja hay un contacto por la parte de atrás. Yo sí veo un empujón. A distancia yo sí veo un empujón claro. Empujón y luego la pierna adelante. Y a ver, cualquier tipo de contacto en el área chica, señores, es considerado penal. Es Mónica Alvarado la que se equivoca ante la presión de Katy Martínez. Ahí está ese rostro de Katy, enojadísima. En los últimos partidos no le han marcado penales a Katy Martínez. Es lo que te iba a comentar. Yo creo que la molestia es porque ya es reiterativo, Diego. Hay varias jugadas muy dudosas en las que no le han marcado penal. Y yo creo que la molestia también como delantera que te sientes golpeada, pues es grande. Reacción a Pachuca en el centro y un cabezazo que va muy desviado ante... Ahí observamos a Ana Paula López que se duele un poco del tobillo izquierdo. Le invitamos a usted que nos mande su mensaje a través de Twitter y poderlos leer todos juntos con el hashtag Lunes de Estrellas. Vamos a hacer tendencia el Lunes de Estrellas, Gaby. Vamos a hacer tendencia porque aparte es un gran partido. Yo creo que vale la pena, ¿no? Totalmente, en todo Monterrey, en todo México, en todo Estados Unidos. Escríbanos Lunes de Estrellas. ¿Usted qué opina de la Liga Femenil de este partido? Ahí están a Paola López sacando el centro. Llega Cristina Ferral y manda tiro de esquina. Cristina Ferral que estuvo cumpliendo años esta semana. Así que muchas felicidades para toda la gente que nos ve. También en Estados Unidos porque ahora tenemos a Bianca Sierra que es de Mountain View, California. Y ya teníamos a Mia Suazua de Texas. Entonces, bueno, cada vez la gente de Estados Unidos está más interesada en esta liga, Diego. Así que también que nos escriban. Que, por cierto, Mia Suazua marcó en el último partido aquí de local y marcó de visitante. Anda bien, Mia Suazua, ¿eh? Ha sido un revulsivo muy importante para el equipo de Tigres. Diego, y por parte de Pachuca, María Alvarado, que es de Los Ángeles, California, y se reincorpora en el equipo en esta clausura 2020. Correcto. Entonces, hay representantes de varios lugares de la Unión Americana. El Pachuca intenta reaccionar un centro muy largo que manda Sumico Gutiérrez. Y el balón llega hasta las manos de Ofelia Solís. Liga BBVA Femenil. 17 minutos en el Volcano Universitario. Pelota larga, buscan a Stephanie Mayor, que ya, pues, se estrenó en la Liga MX. ¿Y por qué se estrenan hasta la jornada 7? Pues, es que estaban concentradas, Gaby. Así es, estaban jugando el preolímpico para el pase a Tokio, que lamentablemente, bueno, quedan fuera. Así que, bueno, se reincorporan esta semana. Ellas apenas conocen la ciudad, conocen a sus compañeras. Ya habían tenido, obviamente, contacto con Katy, con Zuli y con Jackie Ovalle, que estaban en selección. Después, bueno, Katy queda afuera en el último corte. Pero asumo que ya tenían un poquito la idea de a dónde iban a llegar, del tipo de fútbol que se juega, y sobre todo del tipo de gente que las viene a apoyar partido tras partido cuando juegan de locales. Ahí está, entonces, Bianca Sierra y Stephanie Mayor, las nuevas jugadores de Tigres. Ahí está, 18 minutos. Un volcán universitario con una cancha fantástica y sensacional, como nos tiene acostumbrados. Y unas Tigres femenil que estoy seguro que, como cada temporada, van a estar ahí arriba peleando, buscando ese título. Ya dos veces han salido campeonas. Allá está el Pachuca. Avanza Ángeles. Va a sacar el centro. Ahora es Viridiana. El centro alcanza a aparecer una cabeza defensiva. Me parecía, pero al final dicen que esto es un saque de meta. Llegó con mucha ventaja. Ahí a sacar el centro es Beidi, Viridiana, Salazar. Y después el remate va muy desviado, pero ojo con esas. Las estoy seguro que Roberto Medina lo está observando, Michelle. Ana López, la verdad es que es una gran jugadora, tiene mucha velocidad, le juega muy bien a las bandas y le está costando muchísimo trabajo a Greta Espinosa ganarle el tú por tú. Acabamos de observar la repetición, Michelle, que tú no tienes la oportunidad de tener el monitor. Sí. Es un penal muy claro, Gaby. A distancia yo les dije veo penal porque veo un empujón claro. Te están sirviendo tus lentes nuevos, Michelle. Esos lentecitos. A veces, Diego, a veces. De vez en cuando. No, yo lo que le iba a comentar a Mitch es que hay que recordar también que Greta hace mucho que no juegue en esta posición. Entonces, para incorporar a Sierra en la última línea defensiva de Tigres se tuvo que sacrificar, si así lo podemos llamar, la posición a la que Greta está acostumbrada a jugar. Nosotros por esta banda estábamos acostumbrados a ver a, si no me equivoco, Selene Cortés y en los últimos tiempos, Paulina Solís, que fue la que entró cuando Selene salió. Entonces, digo, por ahí le va a costar un poco también acostumbrarse a esta posición nueva por el cambio de parado que se tuvo que hacer ahora con estas nuevas incorporaciones. Sí, hoy Greta Espinosa de central por izquierda pasa a lateral por izquierda. E incluso Cristina Ferral de central por derecha pasa a central por izquierda. Y entonces prácticamente le moviste a todo. Ahí está Tigres con Belén Cruz apoyándose con Villarreal que saca el centro. El balón está rebotado dentro del área. El despeje que toma ahí Viridiana Salazar. Después mandan al frente a toda velocidad. Ahí está Ana Paola López. No puede controlar en medio campo porque roba muy bien Zul y Mercado. La categoría de Mercado y atrás dan con Ofelia Solís. El despeje. La pelota es peinada con Nayeli Rangel que le ha ganado el puesto al menos esta noche. Nayeli Anansi Antonio. Y ya lo habíamos mencionado en algunos otros partidos cómo ha tomado su segundo aire Nayeli Rangel desde que ha comenzado la Liga MX Femenil. Tuvo por ahí un bajón el torneo pasado. Perdió la titularidad. Tuvo muchas lesiones también. Y eso también suma. Y bueno, hoy vemos a Nayeli Rangel en todo su esplendor. También, Diego, ¿sabes qué? Me corrijo porque yo dije que les habían dicho seguramente a las chicas nuevas de toda esta gente que las venía a apoyar cuando jugaban de locales, si me equivoco, porque de visita también va muchísima gente a seguirlas. Y Vanessa Flores es de Houston. Ahorita me hicieron ahí el apunte por Twitter. Muchísimas gracias. Una más. Así que ahí tienen. Cada vez, y claro, cada vez van a ser un poquito más. Yo creo que eso hace un poco más interesante la liga y hace que la jugadora mexicana, yo creo que también, como en la varonil, pues busque obviamente pelear y ganar un lugar. Y esta liga me parece que es un escaparate muy grande para las chicas que quieren dedicarse a esto, que tengan hoy la posibilidad de hacerlo. No importa si son solo mexicanas, ¿no? Ahí está la pelota parada para Tigres. La de siempre, Zul y Mercado. La capitana, con el número 7 en el dorsal, va a meter ese balón al área jugada prefabricada. Ahí está la flotadora. Alcanza a peinar la saga. Y mandan a córner Delfina Santellán antes de que aparezca Nayeli Rangel a rematar. Y entonces será tiro de esquina, punta de la derecha. Y ahí está ya Ovalle pidiendo el balón. Y ahora platicaremos todo lo que pasó en el receso con Ovalle, que si se iba, que no se iba, que tenía ofertas, que ya estaba buscando escuela, departamento allá en Houston. Bueno, aquí está Lisbeth Ovalle. Centro a primer palo. Otro rechazo defensivo. Y será un nuevo córner. Ahí apareció Zumico Gutiérrez para mandar a tiro de esquina. De nuevo acuento Ovalle. Acomodo Ovalle. Levanta las dos manos ahí. Es una jugada de pizarrón. El servicio muy cerrado llega a las manos de Godínez y se queda con ese esférico. Y es muy positivo que, digo, para Tigres, que Ovalle se haya quedado. No sé qué pasó y en qué momento se frenaron las negociaciones, Gaby. Mira... Y viene Pachuca. Esa es una jugada de mucho peligro. Viridiana enfrenta al arquero. Viridiana la saca, pero no alcanza a rematar. Termina salvando Cristina Ferral a toda velocidad y reclama un fuera de lugar. Se lo acaba de perder Viridiana Salazar. Michelle Saide. Muy lenta la recepción de Viridiana Salazar. Me parece que las tusas del Pachuca dejan ir una gran oportunidad, una opción directa a gol. Y la verdad es que lo de Zul y Mercado demuestra la experiencia que tiene en el campo, Diego. Y no era fuera de lugar, ¿eh? No era fuera de lugar. Y ahí está otra vez Viridiana. Intentaba controlar y llega Zul y Mercado para sacar las papas del fuego de nueva cuenta. Entró como cuchillo en mantequilla en línea Viridiana Salazar y se salvó Tigres. Ahí está. Lunes de estrellas. Hashtag Adam Mejía nos escribe. Saludos desde Nueva Jersey y apoyando a Tigres. Coqueluna con debut goleador de Stephanie Mayor. Vamos Tigres. Hay mucha afición de Tigres, David, en todos lados. Por supuesto. Ahí tienes, mira, desde Houston, Edgar Zora, First Match. Saludos también para la gente de Tigres. Carlos Martínez. Qué bello es ver la afición apoyando al fútbol femenil. No me pierdo sus narraciones. Ay, ya no alcancé a leerlo. Quiere ver jugar a vidrio. Sí. Centro peligroso. ¡El remate! ¡El cabezazo abajo! Y llega Ofelia Solís. En dos minutos se salvó en dos ocasiones Tigres. Tenemos partido, Pachuca está reaccionando y bastante bien, Gaby. Mira, ¿sabes qué? Ahorita que comentaba este chico que quería ver jugar a Nailea Vidro, a mí la verdad me extrañó. Te dejo, Diego. Porque viene Tigres con Belén Cruz. Saca el centro. Ya que Ovalle tiene el segundo. Ovalle prepárale. ¡Pega! ¡Cerca la bala! ¡Cerca la bala! ¡Una tajadona atrás! Alejandría Godínez se puso bueno el partido de ida y vuelta. Definitivo. Y esto es lo que la gente extrañaba cuando pedía que ya regresara Lisbedo Ovalle y cuando estaba tan histérica cuando salió la posibilidad de esta del Houston Dash que lo comentábamos, Diego. Gran centro de Belén Cruz y mejor tiro de Yaquio Ovalle. Pero bueno, Alejandría es garantía. La tajada sensacional. Todos lo hicieron bien en esta jugada. Centro a primer palo. No alcanza a ser peinado ese balón. Sí, termina siendo despejado de nueva cuenta por Sumico y se da a córner. Me gusta el look de Sumico. Ese colorcito del cabello me gusta, Gaby. Es medio naranja, ¿no? Es como medio naranja. Sí, yo creo que voy a apostar a ver si me lo pinto así. Centro. No, Diego, ya tienes hijo. Ya no se puede. Esas cosas ya no se pueden. Me lo pinto junto con él. Oye, te comentaba, bueno, ahorita que nos decían de Naila Vidro, a mí la verdad también me llamaría mucho la atención volver a verla. Es una chica que hizo todo el proceso sub-15, fue subcampeona en Dallas Cup, fue subcampeona con CACAF contra Estados Unidos, debutó en el 2007 contra Tijuana un 11 de agosto y de repente ya no la vimos más. es raro porque era una de las chicas que cuando comenzó la Liga MX mucha gente la vislumbraba como una de las estrellas y muchas se quedan así en el camino. Habrá que averiguar por qué, ¿no? Ahí está Tigres con Belén Cruz. Toca un poquito retrasado para Stephanie Mayor, pero se rehace la jugada. Segunda oportunidad, ahí está Villarreal. Se trabó un poquito Natalia, pero sigue teniendo el balón. El equipo de Tigres intentaba el centro. El balón es rebotado, le quedaba Bianca. Bianca Sierra no pudo, ahora viene la salida de Cristina Ferral. ¡Uy! Liceó en un túnel y Viridiana Salazar tiene el empate. ¡No! Ahí fuera de lugar. Bandera levantada cuando ya se alzaba con las banderas frente mano a mano a Ofelia Solís. Y ahora sí le dijeron a Viridiana que está adelantada y está muy correcta la asistente. ¿Y sabes qué? Qué bueno que Zully Mercado está atenta a las jugadas porque me parece que hay un poco como de desatenciones en la última zona de Tigres. Ya lo comentaba hace un ratito Michelle Saide. Si ella no llegaba a cortar la jugada de Sveidi creo que hubiéramos cantado o precisamente tú en definitiva el 1-1. Entonces me parece que sí les está costando un poco acoplarse a este nuevo parado técnico con el que sale Medina el día de hoy. Ahora vamos con Michelle porque Pachuca sigue teniendo el esférico. Buscaban a Paula López a Viridiana pero ahora es la salida de Tigres. Se bota bastante bien. Katy, mira qué balón le acaba de poner a Mayor tiene el segundo. Stephanie saca la arquera. Stephanie aguanta. Stephanie dispara. ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡Doblete de Stephanie! Gran asistencia de Katy Martínez con frialdad con esa categoría con esa contundencia 2 a 0 está ganando Tigres. ¡Gol por la salud! Con este gol de Stephanie Bayor apoyamos con 20 mastografías a mujeres de escasos recursos gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y Tudene. ¡Gol fallado! ¡Gol! 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 ¡Gol fallado es gol en contra, Gaby! Lo que no pudo hacer Viridiana acá pone la muestra Estefani Mayor ¿Cómo aguanta? Primero aguanta los tiempos la velocidad saca la arquera y no se vuelve loca cuando tiene dos defensas en busca de tapar su disparo. Un gran centro de Katy Martínez que mucha gente cree que está baja de nivel solo por no hacer un gol pero como colabora en estas jugadas ha metido muy buenos balones y ante la duda de Alejandría Godínez entre salir o quedarse Estefani Mayor lo finiquita de la mejor manera. Va a ser seguramente una gran noche para recordar porque en su debut dos goles y todavía con lo que falta me parece que tendrá que reagrupar Eva Espejo en el medio tiempo un poco el parado de su equipo porque realmente no es el Pachuca que estamos acostumbrados a ver jugar Diego tampoco. Y acá hay una falta muy dura sobre Lisbeth Ovalle fíjate que sinceramente en el mejor momento de las Tuzas cuando parecía llegaba el 1-1 cae el 2-0 y un torbellino de emociones en la banca Michel Saide para ambas ambas bancas. Mira es un deleite poder ver la experiencia que vengan de Europa a México de vuelta jugadoras que tienen la categoría de fútbol que maneja Estefani Mayor hoy consuma un doblete en esta noche se estrena con doblete y la verdad es que no nada más es el gol es la capacidad ofensiva que le empieza a dar al equipo felino y por supuesto que la mortificación de Pachuca porque estabas más cerca de empatar que de tener una desventaja de 2-0. Sí, pero me quedo con ese balón filtrado con esa visión que bien señalas Gaby de Katy Martínez fantástico en esa asistencia 30 minutos la primera media hora de 90 que tendremos acá en el estadio universitario las tigres le están pegando 2-0 a las tusas enciende con nosotros el fuego de los juegos vive la emoción de los juegos olímpicos a partir del 24 de julio en Televisa a Tokio vamos con todo a partir del 24 de julio entonces ¿qué te ha parecido esta primera media hora de Estefani Mayor Gaby? un doblete grandes definiciones ¿no? Mira, la verdad Diego es que yo creo que cualquiera que hubiera puesto en duda la contratación de cualquiera de estas dos chicas digo, estaba mal es una chica que tiene una trayectoria muy, muy larga me encantaría compartírselas pero por cuestión de transmisión digo, la verdad es que sí es muy, muy largo pero tiene una gran trayectoria no solo en selección sino en equipos como ya lo comentábamos con Mitch de Europa y eso obviamente te da nuevamente repito te da la experiencia te da la manera en que definió yo no sé si ustedes lo observaron la paciencia no se desesperó no voló la pelota no se volvió loca tenía una marca de dos chicas y supo ser paciente esperar y definir de la manera en que lo hizo me parece que estamos viendo ya a una de las próximas ídolas de la gente que la verdad es que esta gente las ha apapachado a todas y las apoya muchísimo a todas pero me parece que hoy Estefany Mayor se va ya con la mitad del corazoncito de toda la gente que la está viendo jugar por la entrega que ha mostrado no solo por los goles y conforme vayan haciendo esa dupla Katy Martínez y Estefany Mayor van a ser dinamita pura en la parte alta de Tigres ahí está Nayeli Rangel mandando hacia el frente con Katy Martínez no pudo hacer un buen control después en medio campo intenta reaccionar un poquito el Pachuca y ahí sale Diana Fierro a toda velocidad y puede filtrar el balón se tardó un poquito tuvo que frenar Ana Paola López y le quedó demasiado largo ese esférico ante la mirada pues no sé si triste pero seguramente preocupada de Eva Espejo Michelle no están saliendo las cosas y aunque las Tuzas sí han tenido oportunidades la efectividad y la contundencia está del lado de Tigres mira sin duda Diego porque el equipo de Tuzas tiene ofensiva tiene muy buena la zona defensiva y la verdad es que es un plantel muy vasto si hablamos de los enfrentamientos que ha tenido con Tigres han sido 5 en la historia de la Liga Femenil de manera oficial en donde 3 de ellos los gana el equipo de Tuzas pero la última vez que se enfrentaron en la apertura 2019 gana Tigres 4 por 0 avanza Tigres banderas desplegadas llega Belén Cruz intenta el centro la gente pedía una mano después el despeje termina rebotando su mico Gutiérrez ese balón en la propia Belén y será saque de manos para las Tuzas si se ve un poco desesperada ya Eva Espejo está platicando mucho con Ana González su auxiliar pero se escuchan hasta aquí hasta el palco Diego no sé si tú también escuchas los gritos de desesperación de que no ve por donde pueda tener una aproximación porque las que han tenido que han sido las más claras no han tenido a zona ofensiva esa certeza que le caracteriza este equipo de Pachuca están enfrentando a la mejor defensa de la campaña que son las Tigres solo dos goles en contra en cinco partidos este es el sexto partido recordando que Tigres y Rayadas tienen un partido pendiente así es de la fecha uno que se va a jugar en abril si bien tenemos el dato parece que el 13 de abril está programado ya hasta el final entonces prácticamente antes de la liguilla seguramente estarán ambas en en la fiesta grande y estas tusas ahí observábamos a Alejandría Godínez ahora en pantalla la capitana Azul y Mercado que con la pierna derecha va a sacar el centro no, prefiere dejarse la ovalle de zurda el centro no alcanza a peinar de cabeza Katy Martínez y sale Godínez de inmediato con un par de empujones alcanzó a salir Carla Nieto después hacia el frente no hubo conexión con Lisbeth Ángeles y entonces las recuperaciones de Tigres Rangel en corto con Villarreal ahí está Natalia dejando con Bianca Sierra también la nueva defensa central por derecha ahora con Cristina Ferral que la vemos por izquierda y te voy a decir algo la que más más he visto imprecisa esa Cristina Ferral creo que le está pesando el estar por la izquierda y esa es la banca Michelle de Tigres platícanos que tiene de opciones Roberto Medina mira la verdad es que voy a hablar de Tigres en el plantel tanto de 11 titular como en la banca es demasiado vasto Diego hablamos de la capacidad que tiene como arquera Alejandra Gutiérrez que sin duda alguna es una chica que estuvo ausente un año pero fue meramente por lesión tiene una gran capacidad de juego Nancy Antonio que bien lo decían ustedes te extraña en el campo Caro Jaramillo que es una jugadora que ha demostrado ser un relevo perfecto junto con Natalia Gómez Junco para las órdenes de Roberto Medina también contamos con Karen Luna Vanessa Flores y Mía Suazua en los últimos dos partidos Mía Suazua ha tenido presentación con gol y la verdad es que es una chica que ha respondido muy bien cuando se le ha dado minutos y justo cuando teníamos la toma se levantan al calentamiento del minuto 35 avanza Pachuca quieren el descuento fuera de lugar aunque ya había salido muy bien Ofelia Solís pero pillaron adelantada a Lisbeth Ángeles y entonces esto ya no cuenta qué banca tiene Tigres Gaby de verdad ahora que nombró uno por uno Michelle es impresionante el trabuco y esas son las que están en la banca hay muchas chicas también muy talentosas que no están en la banca también entonces se complica se complica para ellas y estas son las tusas las que están esperando alguna oportunidad Esquivias Gómez Serrano Ibirio la que ya mencionábamos también está Rodríguez Aspeitia y aparecía también Ríos Ríos en ese banquillo ya calentando desde hace rato las tusas del Pachuca esperando algún recambio ahí se estaba durmiendo un poquito en la salida Diana Monroy se equivoca y será un saque de manos para Tigres ahí muy cerca del córner donde va a llegar Greta Espinosa Diego que uno de los recambios más importantes que tenía Eva Espejo era sin duda Karen Díaz que les platicaba al inicio de la transmisión que debido a una fractura en su cara estará dos semanas como mínimo ausente y en reposo ya se encuentra bajo observaciones médicas y se está tratando pero la verdad es que esperemos que esté de vuelta pronto porque era un gran recambio para Eva y es un buen dato y para reiterar las buenas vibras Michelle de parte de todo el equipo de TUDN porque es una triple fractura en el rostro Cristina Ferral saca el despeje ante la presión que estaba haciendo Viridiana Salazar insisto siento que está batallando Cristina Ferral hoy como central por izquierda Gaby y normalmente ella aparecía por derecha era lo que era lo que comentábamos al principio por ahí mira otra vez en pos de buscar la incorporación tanto de bueno sobre todo en la parte digo en la parte alta pues mayor no podemos decir nada pero a lo mejor si se siente un poco mal parada o fuera de lugar en la parte baja aparece Belén dentro del área centro el remate por arriba ahora si se la perdió mayor aunque fue una pierna visitante la defensa termina salvando Mónica Alvarado cuando llegaba Stephanie Mayor a marcar el tercero en un gran gran servicio de Belén Cruz ahí Razo busca pie llegaba llegaba ya Stephanie y antes aparece Mónica Alvarado para mandar a córner se salvaron las Tuzas como te comentaba yo creo que le está costando un poco la ubicación y hasta que encuentre ese lugar me parece que va a haber este tipo de problemas por ahí de malas salidas de jugar al pelotazo porque Greta ahora se está adelantando un poco más y por ahí queda un poco más sola Ferral pero me parece que también es una cuestión de acostumbrarse a esta nueva posición a este nuevo parado que Medina pone el día de hoy si tienen que entenderse primero con Bianca Sierra que es ahora la central por derecha y sobre todo el perfil de verdad digo si no maneja tanto el izquierdo va a tener que trabajar muchísimo Ferral ese tema del perfil izquierdo en la salida mira que control estaba haciendo Belén Cruz después pedía una falta en medio campo la pierde Ángeles y la recupera Azul y Mercado faul por atrás esta puede ser hasta de tarjeta Michelle mira como están ahorita las cosas con el tema arbitral me parece que la van a dejar pasar pero Diego yo insisto hay jugadas que si se empiezan a permitir luego fractura muchísimo el partido y para cuando ya vamos en la recta final de la segunda mitad las cosas salieron de control si correcto y Tigres cobró de inmediato Natalia Villarreal en un centro que cae a las manos de Alejandría Godínez estamos en la parte final de este primer lapso minuto 40 2 a 0 gana Tigres en marzo la pasión por tu selección regresa en la doble fecha FIFA rivales europeos 26 contra República Checa y el 29 contra Grecia en tu DN vivimos tu pasión México República Checa y Grecia ya observando en este momento del partido entrada fantástica como cada noche en el volcán universitario yo creo que un poquito más de 10 mil si tenemos en la tribuna yo creo que siempre salgo yo perdiendo pero bueno voy a decir yo primero porque luego me ganan el número yo creo que hay 11 mil vamos a hacer un número cerrado yo voy con 10 500 ¿tú Michelle? Diego 10 542 no yo me voy con 10 mil 10 mil estamos todos cercanos es muy buena entrada de verdad en este estadio universitario es una fiesta venir a ver a Tigres Femenil es el estadio con mejor entrada en promedio semana a semana o bueno cada 15 días que aparece Tigres aquí en este volcán universitario poco a poco han ido sembrando esta nueva afición al fútbol femenil pelota que quedó muy larga para Ana Paula López la salida de Ofelia Solís en medio campo la recuperación de las Tuzas aparece muy fuera de la zona pero la tiene Viridiana Salazar y se quita a Greta Espinosa muy bien Viridiana filtra la pelota tiene el primero hay un control muy largo por parte de de Fátima todavía atrás el centro segundo palo el remate ¡Gol! ¡Gol! del Pachuca ¡Qué remate! sensacional Viridiana Salazar parecía que se perdía la jugada tenemos partido 2 a 1 se acercan las Tuzas ¡Gol! ¡Gol! por la protección integral con este gol de Viridiana Salazar apoyamos a 10 mujeres en situación de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN parecía que se perdía esa jugada en un control muy largo de Ana Paola López pero lo deja con Fátima que saca el centro preciso y el remate precioso y Viridiana Salazar vence Ofelia Solís y ahí está el festejo no sé a quién se lo dedica pero lo dedica o a quién le tenga que llamar o quién le tenga que llamar es un error de marca también de la saga central de Tigres un acierto que Viridiana no había tenido en jugadas anteriores lo cual hace llegar a los 5 goles en este torneo 41 ya en su haber ahí está Pachuca entonces se pone mejor todavía este partido centro la pelota queda viva todavía 2 a 1 las Tuzas reaccionaron disparo a larga distancia que hace Cristina Ferral liga BBVA femenil en la parte final de este primer lapso las Tuzas están motivadas buscan el empate el balón es abierto largo otro fuera de lugar me parece que ya es el cuarto fuera de lugar y mira se enoja pero bastante Diana Fierro se aventó una de esas que te avientas en el barrio Michelle allá por donde tú creciste no Diego de distintos barrios oye no la verdad es que se está poniendo muy bueno el partido me encanta lo que sucede con Pachuca porque porque es un plantel que tiene mucha calidad y el 2 por 0 no refleja lo que ellas tienen como capacidad tanto ofensiva como propuestas también del medio campo hacia abajo entonces el 2 por 1 me parece justo en estos tiempos y veremos que responden ambos planteles para la segunda mitad mira ahí está para que vean nuestros amigos de Twitter le agradecemos a Osmar Silva Viridiana celebra con el teléfono ya que le dedica los goles a su mamá yo comentaba la temporada pasada su mamá vive en Quintana Roo viven separadas obviamente entonces todos los goles del torneo anterior ella en una declaración decía que llevaban una dedicatoria especial para su mamá y esta no dejó de ser la ocasión así que muchísimas gracias a nuestros amigos de Twitter que nos ayudan a compartir con el resto de todos los aficionados este tipo de detalles hashtag lunes de estrellas vamos a hacer tendencia lunes de estrellas saludos me encanta su narración gracias para Jennifer aficionada tigres femenil vamos tigres vamos tú puedes con el hashtag lunes de estrellas escribiéndonos de todas partes del mundo y sabes que Diego también es bueno comentar bueno en su haber pachuca tiene 11 menores entre esas 11 menores estamos hablando de una chiquita de 13 una chiquita de 14 3 de 15 y 6 niñas de 16 años muy jóvenes entonces las tusas hay algunas obviamente que no han debutado pero ya son parte del primer plantel me parece que es importante también porque es un llamado para todas las niñas que creen que no tienen oportunidad o que son chiquitas aún bueno ahí tienen 11 chicas menores no se agrega absolutamente nada a este primer lapso hemos tenido un muy buen primer tiempo quédense para la parte complementaria que vendrá lo mejor por lo pronto Tigres está ganando 2 a 1 a las tusas en un gran partido en este lunes de estrellas pausa y regresamos 2 a 1 está arriba la casa con Tigres sobre las tusas que comienza la fiesta arranca el segundo tiempo pero de verdad que ha sido de poder a poder porque las tusas también han demostrado que tienen con que pelearle a estas Tigres que al frente han sido muy contundentes y con un doblete de Stephanie Mayor están arriba por parte de las tusas descontó Viridiana Salazar en la parte final del primer tiempo acá estamos en el palco de transmisión con el análisis de Gaby Batocletti en la cancha con Michelle Saide su servidor y amigo Diego Armando Medina en este segundo lapso buena noche de nueva cuenta Gaby ¿cómo estás Diego? mira comentar que también en el medio tiempo nos hicieron favor de decirnos que una parte del festejo de Viridiana Salazar era para su mamá y la otra parte del festejo para su compañera Karen Díaz que nos comentaba Mitch en la primera parte que está lastimada que tuvo una fractura facial que ya le mandamos obviamente una pronta recuperación y acuérdense Diego participar con nosotros vamos a hacernos Tren Topic totalmente y lo invitamos a que nos escriba con el hashtag Lunes de Estrellas para que su comentario pueda salir en la transmisión de TUDN acá está el gol con el que descuenta Viridiana Salazar y el festejo el que ya hemos mencionado primero la llamada para su mamá y después esa fusión a la Goku aparece Stephanie Mayor sacando el centro peligroso ahí la saga controla y en dos tiempos despeja donde sea Mónica Alvarado porque no había tiempo para estar jugándosela en esos lugares del terreno de juego donde hay que despejar después el servicio que termina echando a Katy Martínez le queda a Lisbedo Valle está haciendo gran jugada el centro Belén Cruz se la pierde en lugar de disparar Belén despejó le intentó de tres dedos ahí está se lo pierde Belén Cruz la de 18 de Tigres en un centro como con un guante fantástico se lo puso Lisbedo Valle no sé si la del centro fue Bianca Sierra y mira lo que hizo Belén que tiene mucho gol como que le bota mal le bota no alcanza a prender bien el balón ya tendremos la repetición porque Tigres sigue intentando buscando después hay una falta ahí de Rangel y será pelota para las Tuzas en la cancha Michelle Saide ambas bancas ya calientan a sus jugadoras y la verdad es que no ha habido ningún cambio posible en los próximos minutos me parece que Eva Espejo va a jugar con las mismas once que tiene en el campo y ver si puede revertir el marcador y Roberto Medina se mantiene firme la pelota es muy larga termina peinando en una oportunidad Viridiana Salazar y quedó hasta Solix la salida por la derecha donde está Estefany Mayor dejando con Belén Cruz al frente con Katy Martínez Katy Martínez que va a hacer Katy se quita uno le pega Katy aplausos para Alejandría Godínez que se lanza y se estira cuan larga es la capitana de las Tuzas y saca saca ese disparo para córner no sé si iba a portería pero se vio espectacular la jugada de Katy Martínez yo creo que hoy por hoy digo y en el partido pasado también de Pachuca Alejandría siempre termina siendo un gran factor me parece una portera muy completa que le da esa seguridad que por ahí en otras partes del campo no está teniendo Pachuca esta noche me parece que de las mejores porteras que hay en la liga si no estoy mal no yo estoy de acuerdo contigo al menos siempre que ha venido aquí ha dado grandes actuaciones y siempre termina siendo un factor es Alejandría Godínez centro a primer palo acá se estaba equivocando nunca falla verdad siempre que estás dando un elogio a algún futbolista en este caso a la portera se equivoca en la salida y estuvo cerca Tigres de marcar el tercero en ese centro a primer palo y es que son muy picosos muy peligrosos siempre los corners a favor de Tigres otra vez el centro muy cerrado el rechace defensivo a medias porque va a ser todavía pelota para Tigres en saque de manos ese balón fue peinado ahí está la última donde estaba saliendo y se estaba equivocando en la salida y en la línea en la línea termina salvando Delfina Santellán ahí está para eso se pone la defensa en primer palo y fíjate Diego Delfina Santellán es nacida en Buenos Aires pero es mexicana doble nacionalidad entonces así es Delfina Argentina y Mexicana ahí toma la pelota en la salida Diana Fierro hacia el frente con Viridiana en una jugada espectacular buscaba a toda velocidad a Fátima Arellano pero le quedó muy largo muy bien se cruza ahí Bianca Sierra para sacar a saque de manos arrancando y apretando el acelerador en esta parte complementaria un abrazo para todo México un abrazo para todo el mundo para todos los Estados Unidos que siguen la señal de TUDN en este lunes de estrellas el centro de Sumico a segundo palo estaba saliendo Ofelia Solís parecía hay un choque que estaba teniendo con Cristina Ferral y tiene que despejar Greta Espinosa en medio campo la recuperación de las Tuzas ahí está Ángeles tocando atrasito con Nieto Carla cambio de juego allá el sector de la derecha puede venir una jugada de peligro el servicio buscando a Viridiana le quedó larga todavía de atrás de fuera del área la buscó Carla Nieto el disparo y el rebote en una humanidad de Tigres y allá va la salida el control de Katy Martínez abriendo el esférico con Lisbeth Ovalle allá va Lisbeth mano a mano Lisbeth es letal a toda velocidad Ovalle llega a la línea de fondo saca el centro y se cuelga muy bien de ese balón Alejandría Godínez como jefa sabes que Diego creo que Medina se da cuenta de cuál era por ahí uno de los ajustes que tenía que hacer mueve de posición a Greta Espinosa la vuelve a poner en el medio de la línea central porque estaba jugando más como de lateral en el primer tiempo hizo ese movimiento pone a Sierra por fuera y a Cristina Ferral la pone donde la vemos habitualmente que es de central central abrazo para nuestro compañero Enrique Bermúdez que así lo dice como jefe y acá es como jefa viene el Pachuca reaccionando allá va intentando la individual Ana López no puede pasar sobre la marca bastante buena que está haciendo en esta oportunidad Natalia Villarreal me parece que la cambiaron de zona si te digo que hicieron hicieron movimiento en la última línea cambiaron a todas cambiaron a Natalia Villarreal a Greta Espinosa a Cristina Ferral y a Bianca Sierra correcto y entonces queda como lateral por derecha Bianca así es y vio lo mismo Roberto Medina que nosotros que no estaba quedando bien Cristina Ferral como central por izquierda ya la vuelve a poner con central por derecha junto con Greta y bueno vamos a ver que puede mostrarnos Bianca Sierra como lateral por la derecha hay una tarjeta Michelle Saide ante el reclamo del público porque le están tocando a una de sus ídolas si la verdad es que siempre cuando pasa Katy Martínez ya que Obay son jugadoras emblemáticas que han arropado muy bien esta camiseta y que la han defendido con todas las garras posibles y hoy es Katy Martínez la sacrificada que pasa con el caso de Katy Martínez a mi me encanta el desempeño que tiene en el terreno de juego pero creo que esta temporada su función ha ido mucho más más allá de meter goles y es por eso que a veces nos cuesta trabajo decir que pasa con el goleo de Katy pero en realidad sigue siendo una gran jugadora totalmente y para muestra un botón la asistencia que puso hoy en el segundo gol y la semana pasada que jugaron también aquí también tuvo asistencia era lo que yo comentaba con ustedes el hecho de que no esté haciendo goles no implica que no esté siendo la gran jugadora que es al contrario me parece que la muestra en una faceta totalmente diferente pero que la hace más completa todavía te mandan saludos Gabi apoyando a Tigres Juan Ortiz un saludo grande Gilberto Jiménez buen inicio de Stephanie Mayor totalmente de acuerdo lunes de estrellas hashtag escríbanos Grande Martínez apoyando a Tigres desde Utah un abrazo ahí está otro más saben que saludos a Las Vegas Nevada para Sergio Jiménez que también está siguiendo la transmisión en Escobedo también nos siguen abrazo también es lindo Escobedo de todo Escobedo Nuevo León va a venir el tiro de esquina el cobro que va a hacer Lisbeth Ángeles la plota que pasa el centro el remate pasó cerca el Pachuca se niega se niega darle tranquilidad a Tigres 54 minutos 2 por 1 están ganando las felinas este viernes no te pierdas desde Mexicali combate Américas a las 11 de la noche por el 5 que jugada tan afortunada acabamos de ver de Alejandría Godínez parecía que se iba a equivocar en esa salida y alcanzó a rescatar ese balón la recuperación de Mayor tocando con Rangel Nayeli saca el disparo termina mordido ahí tapado y llega sin ningún problema para Alejandría Godínez mira ahorita antes de que Mitch nos platique el cambio que va a efectuar Pachuca si me parece importante comentarles que en la banca de Pachuca hay 3 jugadoras de 16 años una de 15 una de 17 y una de 18 ya la otra tiene 20 pero la verdad es que a mi si me llama mucho la atención el promedio de edad que tiene este equipo un 80% de menores en la banca Michelle entonces la verdad respaldando lo que dice Gaby Batocletti con 15 años Blanqui Sierra Blanqui Serrano es la que estará ingresando al terreno de juego va a reforzar la posición del medio campo y la sacrificada va a ser en la zona baja en la zona defensiva Fátima Arellano la verdad es que todo lo que pasa con el equipo de Pachuca en cuanto a institución se refiere siempre se ha destacado por tener buenas bases buenas inferiores y no se ha hecho de menos en la liga femenil hoy Blanqui Sierra tiene todas las capacidades porque lleva tres juegos relevando con buenos minutos entonces significa que es una chica que a pesar de tener 15 años si entra en los planes pasado Mitch y la verdad es que para eso está este proyecto me parece que si Pachuca lo hace no significa que Tigres esté obligado pero si creo que ningún otro equipo exacto pero si hay que destacar que Pachuca es una base como institución que genera muchísimo las fuerzas inferiores claro yo por eso les decía que me llamaba muchísimo la atención porque hay una chiquita de 14 hay dos de 15 o sea son edades muy muy chicas son muy muy jóvenes y y siempre les digo lo mismo imagínense ustedes que estaban haciendo a los 14 a los 15 años y ahora está ya como en un año profesional Blanqui Serrano no aparte Diego Pachuca es un equipo que siempre llega a últimas instancias por ahí le falta dar el último paso si tenemos que criticar algo pero es un equipo que siempre se ha jugado con gente joven y que la fórmula le ha funcionado porque yo creo que hoy por hoy es el equipo que más juego ha venido a proponer el día de hoy en el estadio universitario no sé si ustedes estén de acuerdo pero me parece que a nivel futbolístico me parece que es a pesar del resultado un equipo que se ha venido a plantar bien mira la diferencia de Cristina Ferral en la salida en su posición natural de central por derecha ahora dejando con Greta Espinosa por izquierda ahora pegado a la banda ahí está Natalia Villarreal y luego Greta dejando con Cristina Ferral abren ahora con Bianca Bianca cierra pelota larga buscando a Stephanie Mayor la del doblete Stephanie ya está dentro del área el centro retrasado va a llegar Lisbeth no todavía en una segunda oportunidad la vuelve a tener Tigres con Rangel bombeadita buscando ahí controla con el pecho muy bien Belén después Nayeli abre con Ovalle viene Ovalle va a sacar el centro retrasado no hubo ventaja en ese servicio para Katy Martínez y para Stephanie Mayor la salida de la recién ingresada Blanqui Serrano que se apoyó con Viridiana Salazar Faul sobre Viridiana es Zuli Mercado la que termina cometiendo esa falta y se lamenta y siente que no era Faul y lo que pasa es que este tipo de jugadas yo la verdad es que a mí me da mucho gusto cuando no cortan las árbitras tanto o los árbitros en este caso bueno es una mujer pero cuando no cortan tanto la jugada y hacen que el partido sea fluido creo que hacen el espectáculo aún más vistoso para todos los que tenemos la oportunidad de verlo y de trabajar en él la verdad es que se agradece por eso yo creo que no se ha ensuciado tanto el fútbol femenil en ese sentido recuerde que escríbanos en el hashtag lunes de estrellas y podremos leernos y leernos todos juntos aquí en la transmisión en la pantalla de tu DN perdón que te interrumpa Diego pero la verdad que interactuar con la gente está fabuloso porque te dan datos que tú por ahí no tienes correcto si como ese festejo a la Goku que hizo Viridiana Salazar y mira aquí tu zoología nos comenta que Blanqui Serrano se ha vuelto una habitual en Pachuca que es seleccionada sub 17 y es constantemente convocada a la verde abrazo entonces para tu zoología en 15 años imagínate si claro muchísimas gracias que nos dan esos datos porque digo lo comentábamos en el partido en todos los partidos que hemos tenido oportunidad son datos y nosotros transmitimos para el fútbol femenil en general habrá aficionados de Tigres de Pachuca como de otros equipos y es importante también tener esta base de datos para poderlos compartir con la gente que por ahí no está tan empapada con el fútbol femenil aún ahí está una pelota bombeada que buscó me parece interesante el gesto técnico que mostró Carla Nieto pero no alcanzó a ser tan correcto al menos la idea de Carla era bastante buena para buscar la velocidad de Blanqui Serrano cuando vimos también la imagen de Eva Espejo dando indicaciones muy tranquila y bueno la gente de Pachuca que está siguiendo este partido lo sabrá más que nosotros pero por ahí dicen que que ya está la presión también para Eva Espejo unas tuzas que siempre y no nos cansamos de mencionarlo están arriba peleando pero se les ha negado ese título la salida de Natalia Villarreal hoy como lateral por la izquierda en este segundo lapso Bianca Sierra Bianca busca mucho el pase largo ahí está Bianca ahora en corto con Zully otra vez Bianca atrás con Ferral un poco complicado ante la presión de Viridiana más atrás con Ofelia Solís Ofelia en cortito con Greta Espinosa y se nota como Tigre ya está bien acomodado en la parte baja con los movimientos y regresar a las bases por parte de Roberto Medina pero se nota muchísimo más la comodidad de ambas en su posición habitual Diego me parece que sí en el primer tiempo les costó y muchísimo era lo que yo te decía Diego que Ana Paola López estaba trabajando muy sin preocupación alguna las bandas en la banda que estaba defendiendo Greta Espinosa y no es que Greta estuviera haciendo un mal trabajo simplemente que hay posiciones que son natas y no todas las jugadoras están facilitadas para adaptarse a cualquier tipo de cambio no y aparte es su primer partido en una posición diferente entonces mira al final de cuentas lo bueno es que Medina se da cuenta valga la redundancia y la regresa a una posición en la que ambas son garantía esto es con trabajo con trabajo y seguramente podrán hacer todavía más completas a las futbolistas como hoy lo hablábamos de Katy Martínez hoy Katy tal vez tiene menos goles pero es una jugadora más completa pero en el día a día no solo es definidora como la conocimos yo creo que se trata de ser una jugadora más completa y no solo de ser la goleadora y creo que Katy lo ha externado varias veces de trabajar en pro del equipo a lo mejor sacrificando tu cuota goleadora pero trabajando de otra manera para contribuir en los goles no necesariamente anotándolos tú allá vaya que Ovalle controla bastante bien Ovalle le hace la pasada a Stephanie Ovalle en la individual ahora sí la deja con Stephanie Mayor apareciendo muy fuera de la zona pero está haciendo la jugada individual entra al área Stephanie está haciendo un golazo 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 no un jugadón que estaba haciendo Stephanie después parece penal 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 a favor de Tigres Femenil ahí está al minuto 62 la gran oportunidad para que llegue el 3 por 1 y la tranquilidad para las de Roberto Medina se están poniendo de acuerdo a ver quién cobra como lo viste Gaby Batocleti este fue un penal muchísimo más claro que el primero es una entrada por atrás ya prácticamente se pierde el objetivo de pelear por el balón me parece que está muy bien marcado ahí está la falta me parece correcta la marcación es Delfina Santellán y bueno a cobrar ya que Ovalle lo va a patear a la que le hicieron el penal que fue a ya que Ovalle yo había visto cobrar mucho a Katy Martínez pensé que Stephanie Mayor lo podía pedir en realidad la pateadora oficial es Zuli Mercado Zuli por supuesto y bueno y viene Ovalle Jacky Ovalle Ovalle tiene el tercero Ovalle le pega el contrarremate ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! en una segunda jugada Jacky Ovalle que había fallado el penal le cae el contrarremate y hace el 3 por 1 ¡Gol! ¡Gol por la salud! con este gol de Jacky Ovalle apoyamos con 20 mastografías a mujeres de escasos recursos gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN mira el gran mérito de aguantar y darle dirección al contrarremate y después vimos que no le gustó nada Roberto Medina Gabi que se hayan puesto de acuerdo entre ellas a ver quién cobraba el penal no sé si a lo mejor se molestó porque se pusieron de acuerdo entre ellas o si se molestó porque lo pidió y lo falló a primer golpe ahí Mitch es la que está más cerquita del banco se molesta por la puede venir el cuarto allá va a toda velocidad Stephanie Mayor pero sale muy bien Alejandría Godínez adelante Michelle te decía Diego que se molesta por la forma de reaccionar de Jacky Ovalle por el más bien el cobro del penal que no fue ejecutado al 100% después recapitula y puede lograr la tercera anotación por parte del equipo felino pero en realidad Zully Mercado siempre ha tenido esa libertad en cuanto a decidir entre ellas quién podría cobrar las anotaciones a penal bueno después de un buen rato le marcaron penal a favor a Tigres Femenil 3 a 1 el marcador hay tranquilidad para las felinas que de concretarse un triunfo sería un salto importante en la tabla general que ya estaremos platicando y todavía con un partido menos así es eso es lo que habíamos comentado también sabes que digo aprovechar Julio González nos pide que por favor les saludemos al equipo femenino de fútbol de Glencoe FC New York y a su portera Leti Jaco y la goleadora Irma Orellana espero haber dicho bien los apellidos un saludo muy grande de todos nosotros para ustedes abrazo para todos ellos entran el primer palo va a haber otro córner porque apareció muy bien la saga para despejar en ese intento de remate aunque termina doliéndose bastante Sumico Gutiérrez Pichel me parece que va a necesitar la asistencia en la llegada que tiene con Bianca Sierra jugadora del equipo de Tigres Sumico Gutiérrez se duele muchísimo sobre todo en el interior del muslo izquierdo ahorita la que está pidiendo atención médica es Alejandría Godínez y es que pide hidratación Diego eso es un tema importante la verdad es que las condiciones del clima son favorables aquí en la Sultana del Norte pero el cansancio físico y el rendimiento que han tenido en estos minutos de la segunda mitad ha sido fundamental por parte de ambos equipos a mí en lo personal me parece extraña la pose o la manera en que se pone Alejandría Godínez Gaby y si es que está pidiendo solamente agua también me parecería aún más extraño al menos en esa jugada no se ve nada a ver seguimos a la portera Alejandría Godínez está esperando el córner a lo mejor tenía alguna molestia y se esperó a que a que parara la jugada para pedir asistencia médica esa también podría ser una opción porque ahí la vemos y si tiene la pierna izquierda me parece que un poco más estirada pero no se ve que le estén no a mí me parece que el caso de Alejandría no es tan grave lo que sí es relevante es lo de Zúmico Gutiérrez que ya recibe atención en la pierna derecha ya se le hace una atención médica y bueno la jugadora empieza a hacer los primeros pasos para ver si puede renovar el partido pero sabes que si le dieron algo tomado ella se ve que está masticando algo no alcanzo a ver yo desde acá obviamente pero si le dieron algo vía oral y lo estaban masticando no sé se veía como el tamaño de un gajo de una mandarina no sé que no sé que pudiese ser pero lo estaba pidiendo bueno correcto y eso me hizo recordar una imagen que vi hace poco que a lo mejor nada que ver pero de mi tocayo Diego Armando Maradona que recibe ahí motivación en la banca si lo viste también Gaby así por supuesto quien no lo vio ya genio y figura mi compadre mi tocayo Diego Armando Maradona centro la pelota que pasa todavía sigue siendo de Tigres a larga distancia Ferral deja a las manos de la portera Alejandría Godínez allá va Pachuca la pelota es interesante y tiene espacio avanza Ángeles le puede pegar prefiere sacar el centro buscaba a Salazar todavía a larga distancia viene el derechazo pasa cerca ese balón ante Ofelia Solís lanzándose y vigilando son 68 minutos todavía le queda un buen tiempo a esto Gaby si es que las Tuzas se quieren animar y meterse no a cuenta en el marcador todavía le queda un buen tiempo le quedan dos cambios a Pachuca y en un momento Michel nos va a comentar el primer cambio de Tigres que también va a quedar con dos cambios es Natalia Gómez Junco la que estará ingresando al terreno de juego a mí cada que entra en lo particular Natalia Gómez Junco me parece que le da un relevo fenomenal al ataque de Tigres no sé qué opinarán ustedes compañeros avanza Tigres a toda velocidad allá va Ovalle allá va Yaki siempre el individual es muy complicada ganarle saca centro termina en las manos de Godínez yo coincido contigo Mitch me parece que ha sido uno de los mejores revulsivos este torneo y cuando también ha sido utilizada de titular ha hecho un buen trabajo Blanqui mandó hacia el frente con Viridiana allá está Salazar Viridiana aguantando la carga de Ferral tocando con Nieto Nieto después tocó atrás muy complicado se la está dejando muy difícil la delfina Santellán después atrás sacan la tarea despeja Godínez y Viridiana después regaló el esférico ahí donde está Nayeli Rangel tiene espacio Tigres Rangel deja con Ovalle allá va Yaki Ovalle va a llegar a línea de fondo saca el centro el cabezazo que pasa cerca 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 prácticamente rozando el palo Estefany Mayor en su tercera oportunidad estuvo cerca de hacer su tercer gol vamos con el cambio Michel Saide Yaki Ovalle la sacrificada en estos momentos por parte de Roberto Medina extraño difícilmente vemos que Yaki Ovalle sale de relevo cuando es titular con Roberto Medina que lo suele ser me parece que si influye la decisión del cobro de penal veremos de qué manera tendrá repercusiones pero es Natalia Gómez la que ingresa al terreno de juego y a la gente no le gusta para nada el cambio yo no entiendo por qué sale Yaki solamente que tenga algún problema físico yo le voy más a lo del penal querido Diego algo parece que a Roberto Medina no le gustó yo no pudiera asegurar que fue la forma de cobrar el penal porque si alguien no quisiera fallar fuera Yaki quizás el desafiar que la cobradora oficial fuera Zul y Mercado bueno pero yo creo que dentro de la cancha los jugadores tienen ese tipo de códigos ¿no Diego? uno que tiene tanto tiempo metido en esto sabe que el trabajo del entrenador termina cuando el árbitro silba y los jugadores tienen esa capacidad también de tomar decisiones y si bien es cierto Yaki pudo haber pedido la pelota su capitán a la balón mira si hay si hay un cobrador oficial normalmente si le molesta muchísimo a los técnicos y yo creo que si es por eso o sea si es porque lo falla es pésimo pero el final está bien lo falló pero remató y lo metió no es como que no está reflejado en el marcador no debe ser eso que lo falló falló Diego Armando Maradona es más que nada la decisión de haber cobrado el penal claro todos han fallado ha fallado André Pierre Guignac 3 por 1 están ganando los Tigres minutos 71 Regístrate en caliente.mx y recibe de regalo 400 pesos si apuestas 400 a que habrá menos de 4.5 goles en este partido cobrarías hasta 980 caliente.mx más acción más diversión Lionel Messi ha fallado Cristiano ha fallado yo creo que le molestó a Roberto Medina que le hayan dado ese penal por lo pronto hubo un choque de Felinas ahí veíamos a Belén y a Rangel que terminaron chocando junto con Sveidi con Viridiana Salazar Viri la goleadora pero bueno afortunadamente las tres ya están listas para continuar por lo pronto entonces Roberto Medina nos priva a detener a Jackie Ovalle en los últimos 20 minutos aunque bueno Natalia Gómez Junco normalmente lo hace bastante bien cuando ingresa de cambio Liga TVVA Femenil ahí está Stephanie Mayor saca el centro a segundo palo parece otro penal parece otro penal que dice la jueza nada es saque de meta no ya Katy Martínez mejor ya ni resongó porque recordemos que ya tiene tarjeta amarilla está honestada ahí está Belén Cruz ahí tenemos la repetición mira Diego si hay un recargón ahí va el segundo cambio de Tigres Mitch entra Nancy Antonio a la condesa conocida no este no es penal me parece que bien bien la árbitra en cuanto a lo que ustedes comentan del penal a distancia yo pude ver que fue meramente un resbalón mayor parte de Belén Cruz que algún roce que tenga con alguna a jugar al Pachuca y por otro lado les comento que Nayeli Rangel dejará el terreno de juego y será Nancy Antonio quien esté relevándola ahí está entonces el cambio este si es natural posición por posición Gaby en medio campo te digo hoy para Roberto Medina la titular es Nayeli sobre Nancy Antonio no definitivo este es un cambio que si te justifica pero la gente tampoco está contenta con el cambio tampoco yo creo que no pero Nancy Antonio es de las no 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 Nancy es no escuchas por ahí el aplauso como cuando como cuando entra obviamente hay niveles y yo creo que en el nivel de la gente pues el cariño para Nayeli Rangel por ahí es un poco mayor no es que por ahí no estén contentas simplemente la gente también tiene que entender que las jugadoras también se cansan en este en este cambio específicamente yo si lo entiendo porque definitivamente tú tienes que si para ti tu jugadora titular va a ser ella pues la tienes que cuidar y tiene que tener un poco más de descanso por ahí la vio cansada uno como técnico ve cosas que desde afuera los demás no podemos percibir frescura en medio campo ahí está Nancy Antonio dejando con Bianca Sierra una de las refuerzos para esta temporada que inició como central y ahora está como lateral por derecha Antonio abriendo el esférico allá en el sector de la izquierda entonces quedó posicionada por izquierda Belén Cruz ahí está Belén estaba haciendo la individual buscaba conectar con Gómez Junco llega muy bien Santellán para mandar a saque de manos no desconoce tampoco esa posición Belén Cruz y aparece normalmente por el sector de la izquierda está haciendo la jugada Villarreal dejando con Belén Cruz no puede conectar hacia el frente con Katy Martínez y de lo que decíamos del desgaste poco a poco se empieza a notar no nada más en Tigres también en Pachuca perdido un poquito de intensidad y de velocidad estos últimos 5 o 10 minutos del segundo tiempo normal después de un partido que fue de alarido de poder a poder de ida y vuelta en el primer lapso Gaby yo creo que ha sido de los partidos que hemos tenido la oportunidad en los que hemos tenido la oportunidad de trabajar Diego me parece que es un partido en donde un equipo como Pachuca viene y se le planta a Tigres e intenta o se muere de algo yo creo que hay veces que muchos equipos vienen y se repliegan atrás y es imposible mostrar un buen fútbol pero creo que a pesar del resultado estamos disfrutando de un gran partido de fútbol ahí saque de manos y por cierto Michelle ya se prepara un nuevo cambio para las de Roberto Medina Mia Suazua estará relevando los servicios de Katy Martínez ahí están las goleadoras en el torneo para Tigres con Katy Martínez Katy Giller que tiene 3 Belén Cruz 2 Mia Suazua 2 que es la que va a ingresar ahora Stephanie Mayor que es la que tenemos en pantalla también con 2 anotaciones y Jack O'Valle que se mandó con una en ese penal en ese contrarremate esa jugada que no le gustó a Roberto Medina y se va a concretar el cambio entonces Michelle ya lo decíamos entra Mia Suazua directo de Dallas Texas y estará relevando a Katy Martínez me parece que el cambio que hace de Nayeli y de Katy Martínez es perfectamente entendible Diego comprendiendo las condiciones es una ventaja de 2 goles cuando faltan escasos 15 minutos de que tengamos este término de este partido de la jornada 7 lo que si me llama la atención es lo de Jackie y la única explicación viable que yo le veo si no está lesionada la jugadora que de momento no veo ninguna lesión sería el hecho que pasa con Zul y Mercado con lo del penal ¿Qué te parece el cambio Gaby Batocletti? Yo creo que es jugadora por jugadora y es más entendible y con Jackie O'Valle también podríamos pensar que acaba de llegar de selección entonces a lo mejor por ahí Diego también sería una opción para Medina tratar de dosificar el trabajo de Jackie no sé digo yo insisto muchas veces detrás del micrófono por suponer es muy fácil pero bueno el técnico ve cosas que por ahí nosotros no vemos en mi manera o en mi perspectiva de ver el fútbol siento que lo estaba haciendo muy bien y no la vi en ningún momento desgastada ni mucho menos pero bueno al final del día el resultado le dará la razón a Roberto Medina el funcionar del equipo sigue mejorando partido tras partido y vamos a ver cuál es el cambio que va a mandar Eva Espejo el segundo cambio le queda uno todavía mira más que suponer ahorita la producción nos va a poner el momento del reclamo de Roberto Medina en ese penal que fue muy claro saludos desde Costa Rica abrazos abrazos y mira disfrutando de sus tigres dicen en Costa Rica Santa Catarina el mejor municipio del área metropolitana abrazos para todos mis amigos de Santa te vamos a invitar a San Nicolás que también tiene sus buenas cosas o al de aquí la amiga o a San Pedro por qué no allá está Stephanie Mayor sacando el centro puro santo Santa Catarina San Nicolás San Pedro y para toda la gente que tal vez desconoce pues es el área metropolitana de Monterrey bueno esa es Katy Martínez sale un poquito tranquila pero también hizo reclamo Katy ah caray las figuras de Tigres femenil molestándose por salir de cambio normal no es tan común ven salir a Katy Martínez y si le dio un pequeño reclamo a Roberto Medina centro a segundo palo llegaba Greta Espinosa y se está cumpliendo lo que dijimos desde el arranque del torneo Gaby que tiene un plantel tan vasto y con tan buenas jugadoras que va a tener que sacrificar así por momento Roberto Medina yo creo que esta va a ser una labor también titánica para él el manejar los egos dentro de un vestidor me parece que no importa si es varonil femenil los egos en un vestidor son muy difíciles de controlar y de manejar yo creo que si deben por ahí de tener alguna charla porque si va a empezar a generar molestia el hecho de que yo vengo jugando hace tanto tiempo y siento que estoy haciendo bien las cosas y me sientas entonces bueno yo soy de la escuela de que si no me preguntas cuando juegas cuando te pongo no me preguntes cuando te quito pero obviamente pues no es lo mismo vivirlo ahí adentro esa es una labor porque imagínate también Katy empieza a sentir que llega Stephanie marca un doblete y después no le dan la oportunidad de terminar el partido ese es un trabajo 100% de Roberto Medina por cierto se dio el cambio de las tusas Michelle Saide con 21 años Franizamar Aspeitia estaría ingresando al terreno de juego es su segundo partido jugado de este clausura 20-20 y la sacrificada con el dorsal número 33 Delfina Santellano que ya estaba batallando un poco si se le estaba empezando a complicar entonces entra Franizamar de 17 años Franizamar también dale que te parece ese nombre Gaby yo creo que es una combinación de Francisco y algo si alguien sabe ahí en Twitter Francisco Isamara una cosa así yo tengo amigas que tienen un nombre me acuerdo que tenía una compañera que se llamaba Silizan su mamá se llamaba Silvia y su papá Santiago y me parece que este nombre es una cosa así ándale bueno pues ahí está Franizamar en la primera que estaba cubriendo en aquel sector donde aparece muy adelantada Greta Espinosa hay una infracción a favor de Tigres pelota parada y aquí aprovecho para saludar a mi amigo Alex Blanco que siempre está pendiente de las transmisiones siempre con sus hijos Marcelo Uriel Nery y su señora Sandra Tigres de corazón Liga BBVA Femenil ahí está la pelota parada 81 minutos estamos entrando en la parte final de este partido que parece que Tigres se va a llevar los tres puntos y es que las Tuzas no reaccionan ya de inmediato el tiempo se les está viniendo encima el cobro va a ser de Zully la capitana Zully mete el balón a Radia la pelota peligrosa el disparo palo se salva Pachuca la tuvo Belén Cruz de frente con toda la ventaja pero el balón y el poste le dijeron que no a Belén Gaby yo hubiera jurado que Alejandría no no fue el poste fue Alejandría nuevamente Alejandría ahorita que dijiste Pachuca se salva no Alejandría la salva una tajadón retiro lo dicho entonces fue Alejandría un paradón impresionante ya lo decíamos de las mejores arqueras de toda la liga MX femenil Alejandría Godínez ya no quería decir nada porque ya ves que en la jugada anterior la lavamos y por ahí cometió un error pero atajadón la verdad es que Fácil ha tenido tres o cuatro atajadas espectaculares esta noche que podrían haberse visto reflejadas en el en el marcador Diego y el recentro me parece que fue de Greta fue fantástico también ahí están anunciando la entrada y vamos a ver quién quién va a pagar la cena al rato Michelle nos va a tener el dato exacto por lo pronto Stephanie Mayor está muy abierta la banda deja en corto con Zully Mercado la recuperación de Viri Salazar pero no Viri ya en los últimos instantes no sé si ya esté cansada algo desesperada pero los últimos tres toques de Viridiana han sido incorrectos sabes qué pasa Diego que siento que está muy sola arriba es de las delanteras contando con Lisbeth Ángeles y por ahí Ana Paola López que también estuvo contribuyendo me parece que Viridiana Salazar es la que hizo más desgaste es la que volvió y fue y peleó a diferencia de sus otras compañeras entonces ya se está viendo reflejado en su estado físico ahí está Belén Cruz que manda hacia el frente con Mía Suazua la pelota es rescatada ahora por el sector de la izquierda la estaba buscando Nancy Antonio ya hizo un pues un montón de movimientos de posiciones Roberto Medina con los cambios vemos a Nancy Antonio muy pegada al sector de la izquierda vemos a Stephanie Mayor muy por el sector de la derecha y ahora Mía Suazua que es la que está peleando ahí es la centro delantero Diego ¿quieres saber quién ganó? ¿cuánto tenemos de entrada hoy Michelle? tenemos 9.531 aficionados esta noche en el volcán universitario entonces por consecuencia nos gana Michelle yo he ganado esta noche y nos lleva a su barrio muy bien bueno pues bueno sacrificadamente vamos sacrificados Diego y Gabriela yo la verdad digo amiga por ti todo bueno vamos a cerrarlo en 10 mil prácticamente hoy ya han ingresado a este volcán usted se imaginará entonces 10 mil para un partido lunes por la noche de fútbol femenil habla de cómo se ha consolidado la afición de estas tigres yo creo que todo es consecuencia ¿no Diego? me parece que la afición de la ciudad de Monterrey es muy muy asidua a disfrutar el fútbol en cualquiera de sus formatos y esta no es la excepción así que un gran aplauso para toda la afición que se da cita lunes tras lunes y que como comentaba anteriormente también lo hacen de visita y está toda esta gente que se da cita el día de hoy un día laboral un día de escuela pero no y si supieran el tránsito tan pesado para llegar acá eso es verdad porque hay muchos arreglos alrededor del estadio así que doble felicitación entonces porque transitar en esta ciudad con un automóvil es bastante complicado últimamente ahí está entonces la afición de Tigres que lo que más me gusta es que aunque todavía hay muchos pero muchísimos que no me quieren algunos ya me empiezan a querer y eso llega directo a mi corazón eso es bueno yo siempre los grito con toda mi garganta y toda mi alma los goles yo creo que tenemos como profesionales que separar los gustos personales y la afición que tenemos de toda la vida y más me gusta saludarlos a todos y tomarnos fotos en la salida del volcán esa es Tigres Femenil el equipo más campeón de la liga MX Femenil con dos títulos en lo que va de este de esta categoría de este certamen en el fútbol femenil en nuestro país ahí está Mia Suazua Mia Suazua en cortito le pega de pierna zurda el balón es rebotado se estaba acompañando muy bien con Belén Cruz y será tiro de esquina punta de la izquierda y queda bastante dolida y maltratada ahí en la parte baja Diana Monroy por ese cañonazo de Mia Suazua mira y te comentaba Diego yo tenía muchas ganas de ver jugar a Nailea Vidrio va a ser el último cambio de Pachuca y para la gente que es aficionada a Pachuca obviamente el apellido le es familiar Nailea es hija de Manuel Vidrio un referente de Pachuca así que ha tenido muy buenas actuaciones como yo lo comenté en todo el proceso sub 15 vamos a ver si puede hacer una diferencia para su equipo el día de hoy que buen dato entonces hija de Manuel Vidrio Gabi Diego me equivoqué verdad no es Nailea la que ingresa al terreno de juego con el dorsal número 32 es Romina Ríos 16 años este es el segundo partido que le da minutos Eva Espejo y la sacrificada con el dorsal número 9 es Lisbeth Ángeles ah bueno entonces tenemos a Romina en la cancha pero bueno el dato es correcto digo Vidrio es hija de Manuel Vidrio que le mandamos un abrazo si seguramente sus papás están al pendiente de la transmisión fue campeón en este estadio por cierto claro el gol de Kuki Silvera fue esa Kuki Silvani 86 minutos en la cancha del volcán se está consumando el triunfo de Tigres Femenil 3 por 1 sobre las Tuzas caliente.mx te ofrece los mejores momios entra ahora regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo caliente.mx más acción más diversión en ese famoso gol del Kuki Silvani dirigidos por Alfredo Tena ese Pachuca fíjate qué golazo ¿te acuerdas? sobre un Daoud muy adelantado no ya no me lo recuerdes no me gustó ese partido ahí está Mía Suazua se da toda la vuelta Suazua se tardó en tocarle a Stephanie Mayor le había hecho muy bien la pasada de hecho sí se molesta un poquito ahí Stephanie Mayor estamos entrando en la parte final a través de TUDN agradeciéndole agradeciéndole que han estado con nosotros en la transmisión viene el centro que pasa para tener la oportunidad de darle a usted los próximos partidos que tendrá Tigres en este torneo visita al Atlético San Luis recibe a las monarcas visitan a las águilas de la América y luego reciben a las guerreras del Santos vaya calendario que le viene a las de Roberto Medina y a las de Pachuca también fíjate Pachuca va a recibir a Querétaro en casa después van a Toluca reciben a Xolas y después van con las Hidrocálidas ahí están los próximos cuatro partidos de estas dos escuadras que terminando esos cuatro partidos que vimos en pantalla ya vamos a estar más allá de la mitad de la temporada se está yendo el torneo allá va largo ese balón va a quedar demasiado largo para Belén Cruz se escapa ese balón y tenemos oportunidad para escuchar a Michel Saide al lado de un Roberto Medina que lo veo muy intenso a pesar de la victoria un Roberto Medina que qué cuerdas vocales maneja Roberto Medina tengo que decírselos la verdad es que mira hablando del plano futbolístico ha hecho un gran planteamiento el hecho de que tengas tantas figuras pareciera fácil pero es bien difícil la labor que tiene hoy Roberto porque tiene que no nada más acomodarlas sino también hacerlas funcionar en la posición en la que ellas se sientan más cómodas cosa que vimos hoy a lo largo de los 89 minutos que llevamos de partido para mí fue una gran actuación por parte de la dirección técnica de Tigres me parece que Eva Espejo le faltó un poco de planteamiento entiendo también las circunstancias del Pachuca pero la verdad es que el Pachuca es un equipo que tiene mucho gol y esta noche le faltó y aparte Mitch bajo las circunstancias del Pachuca hasta donde tenemos entendido es solo esta chica Karen la que está lesionada pero con todas las demás ha venido participando y ha venido haciendo un gran torneo posición 5 10 puntos 6 partidos jugados 3 ganados digo los números están ahí a pesar de tener un plantel joven han hecho bien las cosas y siempre lo han hecho con jugadoras de base joven solo algo está faltando el por qué no repite alineaciones Eva Espejo sí porque lo comentábamos hace un rato veíamos la alineación de la jornada 1 de la 2 aquí platicando con Diego y ninguna de las alineaciones quitando la lesión de Karen ninguna de las alineaciones se ha repetido incluso a mí me llamó mucho la atención compañeros hasta el gafet de capitán lo ha cambiado o sea a veces sale Alejandría con él a veces sale Fierro con él entonces ahí también hay a lo mejor no tiene nada que ver pero ahí tampoco hay como una constancia pelota parada huele para el cuarto el balón que pasa todavía el disparo que va para arriba se lo perdió Mía Suazua sí olía para el cuarto y lo tuvo de frente Mía Suazua sin portera era para marcar su tercer gol consecutivo en tres partidos seguidos y que Suazua siguiera levantando la mano como una goleadora entrando de cambio y acá se lo pierde Gaby así es le cortan la racha en este partido a Mía Suazua que como ya hemos comentado y bien lo dijo Mitch ha sido un gran revulsivo para este equipo de Tigres Femenil ahí está Fierro intentaba filtrar el balón en los últimos diez minutos se apagó prácticamente Pachuca hacia el frente y completamente acá está haciendo la individual el centro ahí la está buscando hacer hacia el frente Carla Niento no podía estaba atrasito pidiéndola con todo el poderío Blanqui Serrano pero nunca la vieron a la chica de 15 años y bueno se pierde esa oportunidad y aquí pasa algo que ya hemos platicado durante otras transmisiones Diego el equipo Tigres es tan intenso a veces que llega un punto en el que al rival no le alcanza el fondo físico y siento que eso es lo que está pasando con Pachuca esta noche son tres minutos extras y ya estamos en lo último en lo último en lo último por cierto le mando un abrazo a nuestro compadre Luis Guillermo Madrigal que nos está escuchando desde Aguascalientes ahora con el Necaxa teniendo su su otra oportunidad el buen Madrigal Canterano del Monterrey que pasó por las Chivas y que ahora está en el Necaxa abrazo compadre Madrigal ahí está que tenga muchísimo éxito estamos llegando al fin también a la familia Garay siguiéndonos por todos lados todo mundo en el lunes de estrellas allá va el Pachuca busca el segundo la pelota es muy larga y le queda a Ofelia Solís entonces Michelle un último comentario desde la cancha yo me quedo con el gran planteamiento que hace Roberto Medina esta noche la verdad es que un Tigre sólido que no la tenía fácil la tarea y ejecutó muy bien a 90 minutos ¿con qué te quedas Gaby? ¿cuál es el análisis de este nuevo Tigres? ahora voy contigo porque este puede ser el cuarto ahí está Stephanie Mayor va a sacar el centro peligroso el rechace defensivo que termina en tiro de esquina a mí honestamente me gustó mucho la propuesta de Pachuca si bien es cierto no le funciona es un equipo que vino a morirse de algo y a proponer algo y en cuestión de Tigres el ajuste que hace Medina con las centrales con Ferral y con Espinosa me parece que dio en el clavo en ese ajuste que realizó porque era el que le estuvo complicando mucho en el primer tiempo voy abriendo yo mis mensajes si todo mundo quiere a Naila video en la cancha era lo que yo te comentaba por eso es que no la pusieron en el último cambio tenía las dos chicas Eva Espejo aquí y la verdad es que son muy parecidas son las dos de pelito largo liso entonces yo por eso me fui con la finta hay una disculpa pero mucha gente nos está preguntando por ella es de las consentidas de las Tuzas ganaron en las Tigres tres por uno un doblete de Stephanie Mayor un penal marcado por Yaquio Valle y por las Tuzas anotó la goleadora quien más Viridiana Salazar son tres puntos interesantes para las de Roberto Medina